El triunfo de Estroyano El triunfo de Estroyano Y mire usted, la primera jugada en el ataque de Oriente Petrolero El derechazo de José Alí Mesa Y extraordinaria, fantástica la reacción del ingresado Ender Araduz Para por supuesto decirle no a las pretensiones de Oriente Petrolero Muy bien, ahí está otra vez la jugada La pelota pasada Bien lo de Ronaldo Sánchez en el centro Mejor lo de Alí Y fantástica la respuesta del arquero Pero va de Estroyer Sarabia buscando sorprender Cerquita, cerquita De la portería Verdo Laga Ahí está la repetición El talentoso número 10 Del equipo Kuchuqui Y aquí está, jugada por la izquierda El centro de Santos Navarro Como baja la pelota tranquilamente Víctor Cruz El zurdazo cruzado Imposible para Zamora Y era el rompimiento del 0-5 La llegada del señor gol Al Ramón Tavici Aguilera El 1-0 Terminándose la primera parte Los Kuchuqui se ponían arriba en el resultado Mire usted Cruzado En la esquina Y se terminaba la primera parte Destroyer sacaba diferencia Y en el segundo tiempo Mire usted Jugada Por la derecha El centro No hay quien pueda despejar De la última línea Verdo Laga Y va a ser William Cayo Ahí está El centro Rebasa la pelota La pelota A los defensores Y el que no escapa Y tiene capacidad Para definir Es William Cayo Que a los 17 Ponía El 2-0 Insiste Destroyer Busca, trata El tiro libre Con pelota parada Lo de el jugador Diego Paz Escapa Zamora En el rebote Aparece Luis Oliver Osinaga Minuto 26 Del segundo tiempo Y era La estructura Del tercer tanto Y que se convertía Y pasaba a ser goleada En el Tavici Aguilera Favorable a Destroyer Mire usted El disparo El rebote Y la definición perfecta De Oriente Petrolero Que va a buscar Con más ganas Con esfuerzo Que con fútbol El descuento A través de Luis Aquí en el centro Y el cabezazo Del central Queriéndole enseñar A sus delanteros La fórmula Para buscar los goles Era el 3-1 Y por supuesto La llegada Del equipo Verdo Laga Ganó Destroyer En Santa Cruz A Oriente Petrolero La fórmula La fórmula La fórmula